Después, un milagro más de San Palermo que nos deja una vida más. No sé si es San Palermo, pero creo que es alguien que en el fútbol son contados con los dedos de la mano los que le ocurren esas cosas. El que conoce a Palermo y sabe de las virtudes de Palermo y sabe cuándo ponerlo a Palermo, como hice yo con Grecia, que le gané la apuesta al Negro y a Mancu, que me decían, vamos a poner al Pipa, vamos a poner al Pipa. Y le dije, tráeme a Martín. Y gritaron Martín y el Pipita se lo corrió y le dije, no, vos quedate tranquilo. Y vino Martín y después le definimos el partido. Messi, hubo Messi, la tocó de María Messi de nuevo. Pegá, la curga, no tenés que hacer. La curga a Messi para el árbol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! ¡La leyenda continúa! ¡Esto era lo único que le faltaba a Martín! ¡Un gol en la infusión! Y bueno, entró y hizo su trabajo. ¿El trabajo cuál es? Hacer goles. Y hacer goles es lo que hoy, hoy, ayer, mañana y en el futuro va a ser lo que le va a gustar a la gente. Yo veo que Martín es de los tipos iluminados que hace el gol definitorio, el gol del campeonato, el gol salvador y aparece en la foto. Cuando hay un gol distinto aparece, cuando hay un gol que sirve aparece él, el que te marca la diferencia. Y bueno, la noche de Polo Cuane no pudo ser inmediato el abrazo, pero bueno, después en la concentración también. Con él, con mis viejos, con Ridwan, viviendo algo único después de tantos años de carrera, en donde no había podido jugar un mundial, y que se le dé en su última etapa, porque realmente ya uno pensar en Brasil era imposible o en otra posibilidad, así que era su última carta. Estábamos todos detrás, la gente que lo conoce estaba detrás tratando de que le quede una para convertir. Bueno, por suerte vino, por suerte le llegó. Me acuerdo en Sudáfrica que lloramos todos porque Messi no la podía poner y a él le llega la pelota siempre. Él está imantado al gol. En el partido contra Grecia en el Mundial tuve la oportunidad de ingresar al campo de juego y me fui justamente atrás del arco donde atacaba Argentina en el segundo tiempo. Entró Martín, marcó su gol, lo gritó con todo, lo gritó con Messi, y en un momento, no sé si habrá visto a un desaforado que lo gritaba ahí atrás del arco, era precisamente yo, el tipo levantó la vista, compartió y metió un puño, ya después de haberlo gritado con todos, por supuesto, y uno sintió casi que se lo había gritado, inolvidable en el marco de un Mundial y con lo que significaba la ilusión que había despertado aquel equipo del Mundial desde el 2010. El gol contra Grecia se produce en el final del partido. Yo tenía que bajar de la posición de comentarista o del estadio hacia un lugar de un estudio móvil para hacer una cobertura post-partido. Escucho que hay un grito de gol de Argentina y debo decir que mientras bajaba las escaleras estaba absolutamente convencido que ese gol lo había hecho Martín Palermo. Si usted recuerda aquel partido, hay muchas chances de gol, Messi tiene muchas chances de gol, pero era un hecho que si había un gol y yo no lo veía, tenía que ser el de Martín. Me acuerdo que le mandé un mensaje texto después del gol de Grecia, cuando lo hizo a Grecia allá en el Mundial de Sudáfrica, y no lo contesta. Y esta me llama por teléfono. Iba en el micro a las 2 de la mañana y dice, estoy acá en el micro a las 2 de la mañana, te agradezco, llama, un genio. O sea, ¿por qué a mí? Si yo no, o sea, no lo conozco personalmente como para que él tenga semejante relación, pero ahí te das cuenta cómo es ese tipo, ¿no? Palermo es como Sandrín, porque te emociona. Te haces llorar y reír, reír y llorar. Como jugador tiene todo. Es un jugador humilde, un jugador, como decías vos, que por más que juegue en contra de River, le hace gol a River, va caminando por la calle y la gente de River se quiere sacar foto con él. Y la verdad que es un jugador que se admira mucho en este fútbol. Si bien la cancha lo de Amputiá, los hinchas River, los de Gimnasia, después cuando uno tiene contacto y lo conoce realmente, y por ese carisma que tramite, es muy querible. No es solamente patrimonio de Boca ni de Estudiantes de la Plata, es patrimonio de todos los hinchas del fútbol argentino. Bueno, jugadores hay muchos. Jugadores que tengan la humildad que tiene él, el temple que tiene él y la fortaleza que tiene él son difíciles de encontrar. Por eso es Martín Palermo, por eso es único, es irreemplazable. El día de mañana y dentro de unos años vamos a poder valorar en el peso real y en la dimensión real lo que ha sido esta bestia del gol, este optimista del gol, este animal del gol como ha sido Martín Palermo. Triste porque se va, se retira, pero bueno, contento también porque pude jugar con él y además de ser buen pibe, es un fenómeno y un buen goleador que lo vamos a traer a todo el fútbol argentino. Creo que como en muchos casos, cuando uno es contemporáneo de la historia que está viviendo, no se toma dimensión. Y me parece que en el caso de Martín Palermo pasa algo de esas características, no tomamos dimensión del tremendo goleador que hemos podido compartir y vivir toda su historia. Nunca me sentí tan seguro de jugar con un jugador al lado, ni con Rumi, ni con Ronaldo. Yo sabía que podía hacer cualquier cosa dentro de la cancha, pero él seguro te hacía un gol, como sea te hacía un gol. Entonces te da una seguridad dentro de la cancha que a mí ningún otro jugador me dio. Entonces eso representa muchísimo, porque te da mucha confianza, ¿no? Sabía que él en cualquier momento te hacía un gol, sea lo que sea, te hacía un gol. Hay muchos goleadores en Argentina que hicieron de la historia del fútbol argentino grande, grande este fútbol. Pero yo quisiera preguntarle a todos ellos a ver cuántos goleadores de este fútbol argentino son como personas. Nadie, nadie te va a decir mejor que Palermo, nadie. Porque los grandes goleadores de antes, y sí, eran más o menos, ¿viste? Uno tiraba para acá, para allá, el otro, uno que sale hablando hasta el día de hoy, que vamos a tocar un poco. Pero de Martín, querido por la gente, querido por los compañeros, querido por los dirigentes, querido por los técnicos, querido por todos. Con lo que más me quedo es con la persona y con lo profesional que fue durante todo ese tiempo, ¿no? Lo quieren en todos lados, en lugar que vayan, lo adoran, sea la camiseta que sea, eso se lo ganó él. Fue un profesional ejemplar y, bueno, al tiempo de demostrar cómo sos y qué sos y que sos auténtico, sos profesional, sos responsable, creo que la gente te termina reconociendo. La de Boca, en este caso la de estudiantes con él, pero también la de los demás equipos. La de Boca, en este caso la de estudiantes con él. La de Boca, en este caso la de estudiantes con él, creo que la de estudiantes con él. Ahora que sos famoso, ¿estás más malhumorado o tenés mayor predisposición a estar malhumorado que cuando no eras tan reconocido? La verdad. Lo que pasa es que quizás el malhumor te lo crea a eso, a no poder llegar a ser uno como era antes. Antes yo agarraba el carrito y me iba a Carrefour y cargaba las cosas. Yo las compré. Entonces, hoy en día no lo puedo hacer. Yo vi a Palermo ganar copas, vi a Palermo en Japón, vi a Palermo llorar en Japón también. Es la primera vez que jugás para que tu hijo te vea en la final del mundo. Yo creo que hoy quizás lo vivo pensando en que él lo va a poder ver y sé que alguien más lo va a estar mirando desde arriba, que me va a estar acompañando y eso es importante. Yo vi a Palermo triste, enojado, con rabia. Yo vi a Palermo contento, furioso, feliz. Yo vi a Palermo en un montón de facetas. Es un momento como su vida, triste y alegre al mismo tiempo. Pero ha sido un orgullo ver a Palermo en todas sus facetas. Respectuoso totalmente hacia la labor de nosotros, los periodistas. Nosotros preguntábamos cuándo era oportuno hablar con él y si él estaba realmente de ánimo para hacer algún tipo de declaración. Y él efectivamente decía que sí o decía que no, pero siempre muy bien predispuesto. Recuerdo haber estado un día cubriendo un partido para Paso a Paso en la Bombonera, en un Boca-Rosario central. En esa oportunidad no tuve la oportunidad concreta de ver el festejo de Martín, que era nada más y nada menos que homenajear nuestro programa Paso a Paso, yendo hasta el cartel de la publicidad del programa que estaba atrás del arco donde había hecho el gol, y haciendo una especie de pan y queso, como se hacía en los viejos tiempos para elegir a un jugador. Bueno, simbolizando que esto tenía que ver con Paso a Paso y recorriendo a lo largo del cartel. Después tuve la oportunidad de charlar con él en los vestuarios y lo que nos contó fue que nunca nos había dado una camiseta y que tenía ganas de hacernos un regalo. Fue un homenaje importante en aquellos primeros años de Paso a Paso, que nunca olvidaremos de un personaje tan singular como es Martín Palermo. Fueron tantos los logros, las satisfacciones y que también tenemos que decir, muy buen hijo, muy buena persona. Quizás no quede bien que lo diga yo, pero bueno, esto todo es público. Y repito por lo que nos transmite la gente, el hincha, el que se nos acerca a nosotros como padres. Y realmente uno se siente orgulloso y entonces tenemos que decir, un excelente hijo y un excelente profesional. Sabemos todos que era su último clásico. Bueno, previamente a que le hagan una entrevista, después que festejó, se quedó un poco más tranquilo ahí a un costado, nos encontramos con un abrazo que, bueno, realmente fueron sin palabras. No hubo de parte de los dos ninguna cosa para decirnos, sino que el abrazo solo fue como en el principio de su carrera. Acá estoy, estuve, estoy y estaré siempre a tu lado. Así que fue eso de mucha emoción, de mucho llanto de alegría. Como persona es algo sublime, algo apoteótico, algo maravilloso, un excelente. Yo lo que lo voy a extrañar, muchísimo, muchos lo van a extrañar a la cancha. Yo lo que voy a extrañar es los vestuarios. Cuando salen ellos a la cancha, él me avisa, ¡vamos, loco! Hasta eso voy a extrañar, la salida del equipo de la cancha cuando me avisa. El llegar temprano todos los días, el ser de los primeros que llegan al vestuario, de ser el primero que sale a la cancha en el horario de entrenamiento, de cumplir con todos los requisitos que abarcan y que tiene que tener un gran profesional. Profesional, digamos, ejemplo, y bueno, y que por eso ha llegado hasta grande a jugar en primera división y seguir siendo muy competitivo, ¿no? Fue en la pretemporada del 97 y me dice, ¿Pabla con usted? Sí, ¿cómo no? ¿Qué quiere, Palermo? Siéntese. Estamos luego en una mesita chiquita, frente a frente. ¿Usted me quiere sacar del capitán a mí? Sí. ¿Por qué? No sé, tengo la intuición de que usted ya no es el mismo. Yo le voy a demostrar que tanto como jugador, como profesión y como persona merezco seguir siendo capitán de estudiante. Y eso te lo pintá de cuerpo entero. Además es un hombre que se presta y está siempre atento a recibir a toda la gente. Entonces, a todo el que se acerque a darle una palmada de apoyo, que le pide un autógrafo, el que le pide una camiseta o el que necesita alguna ayuda. Cuando estamos en la calle la gente es increíble cómo se le acerca y siempre bien presupuesto, siempre dándole aliento, sos un grande titán y la verdad que es increíble lo que genera la gente en general, no solo en el hincha de boca. Me sorprende que pueda mantener durante tantos años el amor por lo que hace. Hoy había acá, pero una barbaridad de gente para pedirle autógrafos, sacarse fotos y el tipo todos los días, durante años y años, vaya con una sonrisa. Una vuelta hace unos años se lanza la bombonera, uno de estos planes de lectura, de estímulo de lectura del Ministerio de Educación, que repartían cuentos en las canchas y justo nos invitan a los escritores que participábamos al lanzamiento oficial en la cancha de boca un boca argentino junior, justo cuando estaban entrando los equipos. Estupendo, viste, lindísimo ver las bomboneras de ahí adentro. Pállate como entre alguna mascotita, viste, típico. Y entra la madre y la madre dice, uy, qué lástima que no me pude sacar una foto. Mejor dicho, que no te pudiste sacar una foto.